Amén. Bueno, déjame comenzar en esta tarde con esta pregunta. ¿Por qué tenemos la tendencia a siempre pensar en lo malo? ¿No? A veces pensamos netamente en lo malo y no en lo bueno que Dios está haciendo en nuestras vidas. La semana pasada terminamos con nuestra serie de sermones en el libro de los hechos y hoy tengo un mensaje fuera de serie porque no está en una serie y es un mensaje temático. Usted sabe que usualmente soy expositivo, pero el día de hoy voy a abordar un mensaje temático, es decir, voy a explicar un tema y Dios pone en mi corazón hablar de por qué siempre pensamos lo malo. Por ejemplo, la verdad es que tenemos esa tendencia cada uno de nosotros. Estos son algunos ejemplos. Si alguien no se casa es porque es un amargado o una amargada. ¿No? Si alguien se casa joven porque es un torpe y tiene falta de experiencia. Si su esposo o su esposa siempre llega tarde, es un desconsiderado, desconsiderada y no le importa la familia. Si la comida está muy caliente, pues es una falta de respeto. Y si está muy fría, pues porque era de ayer. ¿No? Por ejemplo, si la ropa es muy nueva es porque queremos ser presuntuosos, presumidos. Y si la ropa es vieja es porque no nos importa la apariencia personal. Si la música es lenta es para los viejitos. Y si es rápida es solo para los jóvenes. Si el carro es viejo es un reflejo de la vida personal. Y si es nuevo es porque solo quiere aparentar esa persona con el carro nuevo. Si alguien no saluda es porque es muy orgulloso. Y si saluda a todos es porque quiere quedar bien con todas las personas. Oiga, es que es así. En fin, ¿por qué siempre pensamos lo malo? En especial pensamos lo malo de las personas alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos, aquellos que están alrededor nuestro y quizás están lejos de Dios. Los pensamientos malos son el resultado de una mente que quiere dar opinión en referencia a todo o con todos. Frases como yo pienso que, a mí me parece que, son el tipo de pensamientos que habilitan para pensar por otros y para opinar por ellos e instintivamente como que nos llevan a pensar en lo malo de las otras personas. Ponemos palabras que otras personas nunca han dicho y pensamientos en nuestra mente surgen que no deben surgir. Cuando llegamos a ese ciclo en nuestra vida nos damos cuenta de que estamos minando nuestro corazón con cosas netamente innecesarias. Y el día de hoy le voy a pedir que oremos a Dios para que hable a nuestra mente, a nuestro corazón y usted no piense lo malo de mí al hablar de esto. Ok, vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Dice tu palabra que donde está tu espíritu allí hay libertad. Oh Dios, y aquí está tu espíritu. Señor, pedimos que nuestra mente sea abierta, nuestro corazón sea receptivo y de que tu palabra llegue y sea el alimento a nuestra alma, a nuestro accionar y a nuestro vivir. Queremos ser confrontados, queremos vernos a un espejo, Señor, pero no nosotros mismos, sino el Espíritu Santo que traiga esta palabra viva, Señor, y que llegue a renovar, pero sobre todo a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el mismo Señor Jesús, recuerdo que una vez le dijo al apóstol Pedro en una traducción contemporánea de Rolando David Aguirre Flores, donde le dijo al apóstol Pedro, pues como ¿por qué te importa eso? ¿No? ¿Qué nos importa lo que otros hagan o qué nos importa lo que nosotros hagamos a otras personas? Y usualmente tenemos eso en mente, nos importa mucho. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y a las iglesias en casa alrededor de Filipo y les escribe un versículo muy peculiar, pertinente el día de hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 8, está ahí en la pantalla. Dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice ahí? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Hay otra traducción que es la que usualmente uso. Dice así, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Fíjese, está desarrollando un argumento. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que está en nuestro pensamiento usualmente llega a nuestras emociones y usualmente llega a nuestro accionar y a nuestro vivir. Y como hombres y mujeres de Cristo debemos entender que nuestros pensamientos rigen mucho de nuestro accionar. El apóstol habla de una verdad fundamental y es de pensar en lo bueno y no en lo malo. La tendencia natural del ser humano es a pensar en todas las cosas malas y sobre todo en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos del coronavirus, en estos tiempos donde hemos estado en asolación, muchas veces pensamos en lo malo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos insta a concentrarnos en todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y lo admirable. Si usamos una lista de antónimos, sería lo siguiente. Tenemos la tendencia a concentrarnos en las mentiras, en lo indecente, en lo injusto, en lo impuro, en lo feo y en lo abominable. Y todos somos partícipes de eso. Yo soy el primero de ellos que a veces pensamos lo malo. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, donde dijo las siguientes palabras al culminar el sermón del monte, unos principios básicos de la vida cristiana. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Me gustaría hacer una paráfisis de este versículo de la siguiente manera. Vamos a cambiarle ahí la palabra juzgar por una frase que se llama opinión personal. Y aquí estamos, opinión mental. Y dice lo siguiente, no tengan una opinión mental de los demás y no serán juzgados. Porque el criterio que usen para tener una opinión, ¿qué dice? Mental de los demás es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. El Señor también nos dice en el versículo 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla del ojo del que está a tu lado o de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Verdad? Nos reímos todos, ¿no? Porque somos culpables de juzgar. A todos nos pasa eso, ¿verdad? De tratar de sacar una opinión a priori de las otras personas que están alrededor nuestro. En la misma epístola, los filipenses, el apóstol Pablo nos anima a lo siguiente. Cuando dicen filipenses 4, 6 y 7, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Me fascina esa palabra del Señor porque dice, no se preocupen por nada, pero ¿cómo es que no me voy a preocupar? Sí, tengo muchas exigencias, tengo muchos compromisos, tengo muchas preocupaciones, tengo una familia que tiene complicaciones, ¿verdad? Relacionales, tengo un trabajo desafiante, un jefe, una jefa desafiante, ¿cómo es que no me voy a preocupar? Dice aquí el apóstol, en cambio, oren por todo. Nos da la solución. Dice, no se preocupen por nada, pero en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y dice aquí, uno de los versículos más favoritos que me gusta, ahí en la epístola de los filipenses, dice, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Noten lo que dice, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Habla del corazón y de la mente. Si nos vamos al original, usted sabe que en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el corazón está relacionado a la mente. La manera de pensar, la manera de sentir van relacionados. Muchas veces queremos separarlos, pero la palabra de Dios nos habla de que la mente está relacionada al corazón. Lo que nutrimos en nuestra mente hace que nosotros sintamos. Si nosotros cambiamos los pensamientos, entonces nuestras acciones y nuestros sentimientos eventualmente serán transformados. Y el Señor quiere hacernos libres. La Biblia nos insta a no preocuparnos por nada. Muchas veces la preocupación es pensar en lo malo. Una vez compartí que la preocupación excesiva es ateísmo práctico. Lo vuelvo a repetir. La preocupación en exceso es como si no creyésemos en Dios. Es ateísmo práctico. A veces tenemos creyentes que confiesan la palabra de Dios, pero no creen en la palabra de Dios. A veces tenemos supuestamente las promesas de Dios, pero no vivimos bajo las promesas de Dios. La preocupación nos hace muchas veces pecar y muchas veces convierte ese pecado en algo habitual y nos roba la paz. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo primero que quiere hacer el enemigo con el creyente es robar la paz, quitar la paz. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Cuando el enemigo logra muchas veces robar la paz, quitar la paz en nuestro corazón. Entonces es allí donde tenemos que entender que la mente de Cristo nos capacita a través del Espíritu Santo para reemplazar esos pensamientos negativos. En el Antiguo Testamento, que es una tipología de Cristo, siempre nos apunta hacia Cristo. Yo veo como el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 58, versículo 4 y 6, les habla al pueblo de Israel acerca de cómo comportarse y también les dice acerca de cómo ellos han estado buscando una vida espiritual, pero vemos que también les habla de esa falsedad espiritual y les dice lo siguiente, dice ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Estos estaban ayunando y orando, pero seguían igual. Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, es decir, por un rito religioso. Inclina la cabeza, ¿verdad? Como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren las cenizas. A eso le llaman ayunar, dice aquí el profeta. A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, emblemáticamente, ¿no? En signos de admiración, traducido del hebreo. No, no. Esa clase de ayuno que quiero es la siguiente. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. El profeta dice directamente al pueblo de qué sirve ayunar si siguen con peleas y riñas. Si son religiosos y saben todos los versículos y se abstienen de comer, pero siguen en las mismas y con las mismas y en las mismas. Y pasan los siglos y muchas veces nosotros, los creyentes, nos pasa lo mismo. ¿De qué sirve una vida religiosa, rutinaria, sin cambios visibles? La palabra de Dios nos dice eso y lo describe una realidad en muchos creyentes. Dice que debemos poner en libertad a los que están encarcelados injustamente. A veces lo que hacemos es encarcelar a las personas en nuestra mente. Esa persona siempre es así y usted la pone en una prisión mental. ¿Cuántos tienen a unos cuantos en una prisión mental allí? No alce la mano, usted nada más alce la mano ahí en su corazón. A veces tenemos a varios en una prisión mental. A veces tenemos pensamientos allí emprisionados y siempre los tenemos allí. Sé que hay personas que se empeñan en hacernos pensar mal de ellos o de ellas. Claro que sí. Y nos dan motivos. Simplemente las pusimos en esa prisión mental y debemos sacarlas de allí. Hay que soltar las cadenas que nos han atado y vivir en libertad. No debemos ser prisioneros en nuestra mente. No debemos tener en nuestra mente cosas innecesarias. El profeta lo dijo, el apóstol lo dijo y el Señor Jesús nos lo dice el día de hoy. Debemos sacar de nuestra mente toda persona, todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo y dejarlo en la cruz de Cristo. Él tiene el control. Isaías entonces dice en el 58.9 dice, levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Uy, ahora ya se metió en la cocina de la casa. Se metió ahí en lo más profundo. Dejen de señalar con el dedo y de hacer rumores maliciosos. Levanten el pesado yugo de opresión. A veces usted y yo lo estamos cargando y el Señor dice, quítalo, quítalo de allí. No cargues con eso el día de hoy. Debemos romper con esos yugos opresivos mentales en los cuales muchas veces nos encapsulamos. Dejar de señalar a otros y esparcir rumores innecesarios. Eso se llama chisme. ¿Cuántos son chismosos aquí? Ninguno, ¿verdad? Eso en otra iglesia aquí no hay, hermano. Aquí en Dallas eso no existe. Somos lo que pensamos. ¿Verdad? Somos lo que pensamos. Proverbios 23, 7a dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo vuelvo a repetir, me fascina ese versículo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es uno de esos versículos que hemos repetido en la congregación. En mi país decimos, hemos trillado ese versículo. Dice así, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de qué? Al cambiarles qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Usted y yo podemos cambiar la manera de vestirnos, la manera de hablar, podemos cambiar de lugar, pero si el Señor no transforma nuestros pensamientos, nunca vamos a cambiar nuestro accionar. Y el Señor quiere que quitemos esos pensamientos. El enemigo quiere tenernos cautivos en los pensamientos de la antigüedad, en tu pasado. Muchas veces el enemigo dice, si ves, ahora eres así porque hiciste eso. Estás pagando una penitencia de hace 20 años y comienzas a pensar, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, si no hubiera cometido esto. El enemigo quiere tenerte siempre en cautiverio, pero el Espíritu Santo de Dios nos dice hoy, cambia esa manera de pensar, porque yo te doy una nueva vida y una vida en abundancia. El Señor no nos quiere en cautividad y hay muchos creyentes que están en cautiverio. ¿Sí o no? No diga sí, si no es para usted, pero quizás es para el de al lado. Dios nos transforma en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Nos fascina ese versículo. Podemos hacer una exégesis de este versículo y hablarlo como por unos tres o cuatro domingos, palabra por palabra. Pero dice que la manera que nosotros somos transformados es cambiando nuestro pensamiento. Si no cambiamos nuestro pensamiento y si el Espíritu Santo de Dios no lo habilitamos para que no lo cambie, entonces no podremos experimentar la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay un título de un libro que me leí hace algún tiempo y subrayo algunas frases. Neil Anderson dice en un título llamado Lo común hecho santo, dice no podemos obligarnos a querer a alguien que no nos cae bien, no podemos amar a alguien que no nos gusta o que emocionalmente no nos atrae, deje eso, déjelo en la cruz. Sin embargo, aquí está, sí podemos controlar lo que pensamos y nuestros sentimientos hacia esa persona, los cuales serán el resultado de esos pensamientos. Usted no tiene que forzarse a que todo el mundo le caiga bien, nada de eso, pero sí puede forzar su pensamiento a no pensar mal de esa persona. Dice lo siguiente en el libro, en otras palabras, si alimentamos el pensamiento, podemos modificar los sentimientos y nuestras acciones. Si cambiamos lo que pensamos, entonces vamos a cambiar lo que sentimos eventualmente. Si hay una persona que le cae gorda, le doy permiso para que piense en la persona más gorda que le caiga, que le caiga mal. Uy, ya se le fue no solamente a uno, sino a varios, ¿no? Cada vez que usted le ve a esa persona, usted se le remueve hasta la bilis, ¿no? Uf, que me cae horrible, horrible. Pero usted puede dominar ese pensamiento. Cuando usted ve a esa persona, usted no va a ver a esa persona de esa manera. Usted dice, sí, me cae gordo y todo, pero yo no voy a dejar que me controle a mí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, dice aquí en el libro que son los matrimonios arreglados. Estadísticamente hay menos separaciones y divorcios en los matrimonios arreglados por los padres quienes les escogieron su pareja a sus hijos. Qué bueno sería que así funcionara todo. Yo fui a la India y entonces hay muchos matrimonios que son arreglados, ¿no? Conocen al novio en el altar. Imagínese, hermano, si la novia también ahí. Cuando lo vea y dice, ay, no hay ni atracción ni nada. Pero fíjese lo que dice el autor aquí. Dice, quizás sea una práctica muy extraña, dolorosa y poco común. Pero el principio es que las personas se encuentran en el altar, comienzan a pensar en una vida al lado del cónyuge que les tocó y hacen de su realidad la mejor realidad posible. Pues con este me tocó, pues voy a hacer lo mejor. Con esta me tocó, pues voy a hacer lo mejor. Ahora, no estoy abogando ni estoy diciendo que esa debe ser la verdad. No, simplemente es un ejemplo para decir de que muchas veces la manera como nosotros pensamos cambia la manera como reaccionamos a la vida. En este libro nos dice también que no son los sucesos de la vida los que determinan cómo nos vamos a sentir, sino la manera en nuestra mente de cómo interpretamos esos sucesos. Entonces, entre nuestros estímulos externos, los que nos pasan a nosotros, y en nuestra respuesta emocional está nuestra mente, nuestro cerebro. Y cómo nosotros respondemos a esos estímulos marcará la diferencia. Por ejemplo, este es el típico ejemplo. En un día lluvioso, una persona puede decir, ¡Qué día tan horrible! No dan ganas de hacer nada. ¿Quién ha estado así? Levante la mano. ¡Uy, ya ha llovido en estos días bastante! No, no dan ganas de salir, no dan ganas de trabajar, no dan ganas de hacer nada. Esta persona pone música para deprimirse. La canción, ¿no? De depresión ahí. Y si está despechado, la del despecho. Para sentirme peor. Todo el día y no hace nada. Pero otra persona evalúa el mismo suceso, el estímulo externo. Y entonces dice lo siguiente, ¡Qué día tan especial! Dan ganas de tomarse un chocolatito caliente con galletitas, pan fresco o recalentado. Poner una buena película con mi familia. Al cabo me tocó quedarme en la casa y disfrutar con la familia. Si sigue lloviendo, entonces voy a hacer lo que mi mamá no me dejaba. Voy a sacar a mis niños y que se mojen. Y que regresen a la casa. Y les limpio todo el mugrero que traigan. ¿Sí ven? La respuesta es diferente. El mismo suceso externo llovió. Pero dos personas piensan totalmente diferente. Eso es algo rutinario. Algo que nos pasa todos los días. Pero si nosotros podemos cambiar la manera de pensar. Nuestro accionar sería diferente. Amén. Es cuando usted se levanta y usted dice, pero qué cosa tan horrible. Y en nuestros días en la pandemia. Uy, confinados. Y el trabajo. Y podemos decir, uy, ahora no viene toda la gente. Pero hay algunos que se están conectando en línea. Algún día van a venir. Y si no vienen, pues Dios va a traer otros. Amén o no. Un aplauso fuerte al Señor. Pero si nos quedamos ahí. Uy, no, pero fui a la iglesia. Uy, no, pues mejor se hubiera quedado. Porque después no van todos los que iban antes. Yo recuerdo que eso era grande. Y toda la gente alababa a Dios. Y estábamos juntos. Y éramos 50, 100. Éramos poquitos, pero hacíamos el bulto. Ahora vamos 100. Y como estamos en un auditorio más grande. Y no notamos. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque Dios no va a obrar cuando nosotros tenemos personas en prisión o pensamientos en prisión o ataduras. Nosotros mismos. La verdad nos hace libre. Y el Espíritu Santo nos dice el día de hoy que dejemos esas cosas. Entonces, esto se pone bueno. Para cambiar los pensamientos malos en buenos, debemos comenzar con la manera como procesamos los datos que recibimos del mundo externo. Debemos cambiar la manera como interpretamos los datos. Yo usualmente soy una persona positiva. Y cuando mi esposa me ve que estoy como decaído, me dice, uy, si estás mal. ¿No has orado? Porque es como raro que yo le vea cosas negativas a los otros. Pero de repente hay esos días. Y sobre todo cuando hay cambios. Y como hay tanta situación. Este año ha sido desafiante para todos. Y a veces llegan los malos pensamientos. Y debemos dejar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasos prácticos. Porque un sermón temático siempre debe aterrizar. Lo primero es arrepentirnos. Yo pensé que eso era para los mundanos, hermano. No, para los creyentes también. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentirse en el griego? Cambiar de dirección. Meta significa cambio. Naeo significa dirección. Un cambio de dirección. El creyente muchas veces debe cambiar la dirección. Pedirle al Señor que nos renueve nuestra manera de pensar. Desarrollar la mente de Cristo. Decirle al Señor, ¿cómo quieres que piense hoy? Señor, ¿qué quieres que piense hoy en referencia a esta situación o a esta persona? ¿Debemos qué? Diga conmigo, arrepentirnos. Y el que no lo dije, lo dijo. Bueno, vamos a orar por él o por ella. Segundo, permitir la renovación en nuestra mente. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Hermanos, cuando estaba más joven de lo que estoy, de repente a veces uno le preocupaba mucho lo que la gente dijera. ¿Sabes? Yo ya dejé eso hace rato. Que si la gente vino, que si no vino, que si creció, que si no creció, que si dijo, que si tiene título, que si no, ya esas cosas ya el Señor ya las dejé en la cruz. Porque debemos tener eso, la mentalidad. Y le pido al Señor todos los días que nuestra mente sea renovada para poder ver la obra que Él está haciendo en nosotros. Romanos 8.5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Debemos orarle al Señor, Espíritu Santo, ayúdame el día de hoy a pensar como tú quieres que yo piense. We just need to pray and tell God, ask God, desperately, todos los días en nuestro corazón. Señor, cry it out, ¿no? De nuestro corazón, de abajo, de adentro. Señor, ayúdame con mis pensamientos. Romanos 8.6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Subrayemos ese versículo. Yo quiero tener vida y quiero tener paz. Y le quiero pedir al Espíritu Santo todos los días que controle mi mente. Llegó tarde, pero trajo pan. No está en la casa, pero no falta nada en la casa. Déjale algo bueno y ore para que venga a la casa más. ¿Qué? Porque no hay trabajo y después porque hay mucho trabajo, ¿no? Pastor, ore por trabajo y después le llega el trabajo. Y ya usted dice, uy, no, pero no era tanto, Pastor. Ore para que ya me quite. Así me dijeron una vez. Pastor, ¿sabe por qué no bebe? Porque ya estoy trabajando todos los días. Digo, hay balance también. Acuérdate, ¿quién te dio el trabajo? Tercero, renovar y reemplazar nuestros pensamientos. Esta es buena. No debemos dejar la mente vacía. Debemos reemplazar los pensamientos. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 2. Usted lo sabe, lo acabamos de leer. Dice, mediante la renovación de su mente para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo hacemos? Llevando cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda los Corintios 10, 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me gusta eso. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a quién? A Cristo. La pregunta no es si van a venir malos pensamientos. Claro que van a venir. La pregunta no es si usted va a pensar mal. Usted va a pensar mal. La pregunta no es si usted va a tener un concepto erróneo muchas veces. Claro que lo va a tener. La respuesta es que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cuarto, disciplinar nuestra mente. La disciplina. ¿Saben lo que dicen los japoneses? Que la disciplina vencerá la inteligencia. Y claro que sí lo hicieron después de muchos años, ¿verdad? De que su isla fue totalmente destruida. Se levantaron por ser disciplinados. Disciplinar nuestra mente. Entonces regresamos al versículo base del día de hoy. Por lo último, dice el apóstol, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin. Todo lo que sea de excelente o merezca elogio. Todo lo que sea de excelencia o merezca elogio. Disciplinar nuestra mente es pensar en lo bueno. Usualmente hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad pasiva. Una mentalidad pasiva que es apática, que no siente, que no desea, sin ganas, perezosa y tiene espacio siempre para las otras mentalidades. La Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. En Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, vemos un episodio donde entran espíritus malignos, salen y después vienen otros. Y yo quiero reemplazar esto el día de hoy, reemplazar la palabra espíritu maligno por un mal pensamiento. Vamos a leerlo. Dice, cuando un mal pensamiento, espíritu maligno, sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso. Ahí va saliendo, ¿no? Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Con una casa barrida y arreglada. Piensa en su vida. Dice, luego va y trae otros siete malos pensamientos, espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Muchas veces pasa eso aún en los mismos creyentes. Yo no creo en creyentes poseídos, pero sí creo en opresión demoníaca. Y hay creyentes que tienen esos pensamientos. Dejan la mente pasiva y bien en otros tres, cuatro, cinco y ahí están. La otra mentalidad es una mentalidad activa, impaciente. Yo sufro de esa. Una mente que nunca descansa, que a veces es insatisfecha, que a veces no logra todo lo que se propone y que, aunque es productiva, siempre hay algo más que hacer. Una mente que se lacera por las cosas que no ha hecho y se excusa por las que ha dejado de hacer. Una mente que no celebra y disfruta pocos momentos porque siempre está pensando en lo demás, en lo que viene. Esta mente necesita la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos experimentar la gracia de Dios. En las dos mentalidades tenemos pensamientos erráticos y el Señor los quiere reemplazar todos los días. Unos consejos prácticos. Obliguémonos a buscar lo positivo. El novelista francés Alfonso Carr dijo, algunos se quejan porque las rosas tienen espinas. Yo estoy agradecido porque las espinas tienen rosas. Una perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo miro? Uy, qué cosa tan horrible. Uy, pero las rosas están lindas, pero tienen espinas. No permitamos que lo que otros hacen o dicen nos haga pensar a nosotros de manera negativa. Si le fue bien, que le vaya bien. Si le fue mal, que le vaya mal. Pero usted siga buscando al Señor. ¿Amén? Si lo criticaron, que lo critiquen. No importa. Pero si usted está siguiendo la voluntad de Dios, el Señor está haciendo algo maravilloso. Enfóquese en Cristo que es el autor y consumador de la fe. Somos conductores o pasajeros de nuestros pensamientos. ¿Nos sentamos en el bus o tomamos el timón en el Espíritu Santo? Así son los pensamientos. ¿Qué estamos metiendo en el bus? ¿A qué le estamos permitiendo la entrada en nuestros pensamientos? Uy, es que qué horrible me veo. Uy, es que yo no hablo. Si yo hablara, si yo dijera, si yo tuviera, si no tuviera a este o a esta, si no tuviera a los hijos, si no tuviera a esa casa, si no tuviera a ese carro. ¿Verdad? ¿Cuánto pasa eso? ¿A cuánto les pasa eso? No digan amén. Pero a todos. Veamos todo obstáculo como una oportunidad. De hecho, siempre lo digo en un entrenamiento de liderazgo. Cada desafío es una oportunidad. Cada problema, ¿no? Es una oportunidad. Dejemos de tratar de adivinar lo que otros están pensando. Pregúntele. A veces dice, uy, es que yo creo que a esa persona le caigo mal. Pues pregúntele. Un día le dice, así con la carita, le dice, ¿te caigo mal? ¿Y por qué? La persona se va a quedar así. ¿No? ¿Qué estás pensando de esto? A veces asumimos y estamos ahí pensando. No. Dejemos de poner reglas exageradas acerca de la vida. Eso es para la mente perfeccionista, ¿no? Uy, es que tengo que hacer. Es que tengo que decir. Es que tengo que... Y usted se la cera. Cuando no lo hace, se siente tan mal. Fue usted mismo el que se puso la regla. Y no hay nada malo con ser progresista. No hay nada malo con querer salir adelante. No estoy diciendo eso. Pero cuando eso se le convierte en un arma para robarle la paz, ahí está mal. El Señor nunca quiere robarnos la paz. El Señor quiere darnos paz. Piensa lo que realmente es y no lo que tus emociones te quieren dictar. Esta es buena, ¿no? Piensa lo que realmente es y no lo que tus emociones te quieren dictar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la objetividad. El día de hoy yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. ¿Sabes? Yo quiero que hagamos un ayuno de abstenernos de pensar en lo malo por los próximos siete días, por lo menos. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver tu obra en mi vida. El Señor está haciendo algo bonito en nuestra vida y a veces no lo vemos. ¿Sabes qué tal, Lenny, si cantamos esta canción de la fidelidad de Dios? La que cantamos, fidelidad, tu fidelidad.